Aprovechando más las malas salidas y los errores de Nicaragua, en este caso Uruguay, que tratando la pelota desde el fondo. Y aquí lo vemos, hermoso taco, gran asistencia y el gol. El tercero para Uruguay, ni bien arrancado el segundo tiempo, 56 minutos, iban 11 nada más de esta parte. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, a tu canal de futbol si sudamericano, americano de todo el continente. Y ya arrancamos con estos amistosos internacionales de esta fecha FIFA, así de este bloque que permite a los seleccionados poder competir. En este caso, hoy venimos a hablar de la selección de Uruguay frente a Nicaragua, fue así el debut de Marcelo Loco, bien, ya sí, del profesor, al mando de la Celeste, campeona del mundo a nivel sub-20 hace muy poquitos días, y hoy ya estrenando nuevo entrenador para lo que va a ser de aquí, en cara de lo que viene en las eliminatorias sudamericanas, la próxima Copa América, veremos si el Mundial, pero bueno, veremos desde el arranque hoy con esta lista quizás no tan conocida o no tan esperada porque se esperaban otros futbolistas de renombre, pero bueno, en fin, para arrancar tranquilo, para arrancar like con los pibes, con los pibes de la Celeste, con los gurises, y aquí estamos para poder hablar de su partido frente a Nicaragua. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén, se suscriben acá abajo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos, y vayamos con todo a hablar de este Uruguay-Nicaragua amistoso de fecha FIFA. Y así es nada más, arrancaba el debut del Marcelo Locovielza, el argentino, y ya se empezaba a sentir su mano, ¿no? Desde el principio, con esta nómina de muchos jóvenes, muchos debutantes en Uruguay, también mirando lo que también puede llegar a complementar una serie a lista, un núcleo de esa lista uruguaya que ya vamos a estar viendo, con Valverde, con De La Cruz, quizás con Luis Suárez, veremos si lo tiene, Rochette, en fin, esta era una selección alternativa, y se iba anotando ya la mano de Marcelo Vienza, ¿no? Con el cuidado de la pelota, y ya tal cual, 8 minutos, y ya flaqueaba a Nicaragua-Uruguay. Muy buena jugada, ¿eh? Muy buena jugada, filtrado el pase ahí de Araujo, que terminaba por cortar, Pelistre asistía, ahora, Areso ponía las cosas 1 a 0, el delantero para la selección celeste en este partido, gran gol, gran toque de Uruguay, se empezaba allá a ver la mano del loco, ¿no? Una salida prolija por abajo, esta secuencia de pases, que pueden llegar al gol, como en este caso fue Areso en el primer, en esta primera aproximación, en este primer gol, y se empezaba a ver cada vez más seguido, con una selección de Nicaragua también algo alternativa, porque hubo una diferente alineación a la que tuvo frente a Panamá, en la cual cayó derrotado 3 a 2 el fin de semana, que podría haber ganado porque jugó muy bien, y también golpeado por la eliminación o descalificación de la Copa Oro del CONCACAF por esta mala inscripción, que encima el jugador en cuestión es uruguayo. Tremendo esto. Dato de color, si le sirve o no. Pero bueno, siguiendo con el partido, otra de las cosas que quizás dio mucha importancia en este encuentro y se dio a notar, es a Matías Viña de Central. Esto es lo que vio Marcelo Bielsa, lo que impuso en el partido, y realmente que es algo que ya va sorprendiendo, que ya va tomando algún color, algunos destellos que puede dejar Marcelo el loco Bielsa de firma en el equipo. Y la verdad que lo hizo bien, fue una linda salida con la izquierda, un central bastante más ágil, cuando se lo vio mucho a Matías Viña de lateral izquierdo, de central, parece ser una buena opción. Veremos si lo tiene en cuenta en futuros encuentros, ya con una alineación más dedicada a las eliminatorias, y realmente también lo va a tener en cuenta para poder ser central o para ser lateral izquierdo. Hoy de lateral izquierdo estuvo Olaza, que bueno, también ha demostrado lo suyo, una llegada y una pegada importante, mientras que la verdad que la mayoría de arriba estuvo totalmente ágil, jóvenes, debutantes, gran mayoría, acá de vuelta Araujo siendo determinante en el ataque de Uruguay, ágil e inquieto, y realmente atrevido para poder gambetear. Areso que quería su segundo gol, y no se iba a poder dar. Malgastado el penal, había atajado el arquero nicaragüense, la verdad es que lamentablemente no pudo ser. Rodríguez se quedaba con esa pelota. Lo que podía ser el 2-0 de Uruguay, que venía haciendo las cosas muy bien. Acá lo vemos a Rodríguez también intentando. Iba uno tras otro, tras otro, tras otro. Era mucho más que Nicaragua. Eso se veía. Incluso siendo una selección o una alineación de Uruguay, que no es la titular, que no es la que uno va a esperar encontrar en las primeras fechas eliminatorias. Y aquí lo mismo, ¿no? Acá te das cuenta la falta de experiencia de Nicaragua y este movimiento de nombres que quizás no eran los más titulares. Y Pelistri, otra vez endemoniado para llevarse la pelota y asistir, en este caso, a Salazar. Otro jugador a tener muy, pero muy en cuenta. El Loco Bielsa ha tenido varios puntos altos y varios puntos a tener en cuenta para las eliminatorias. Este jugador nacido en España, pero de hijo de jugador uruguayo de Salazar, justamente. Y en este caso, marcando el 2 a 0, definiendo muy tranquilo, controlando y definiendo. Y en este caso, Pelistri, nuevamente asistiendo, doble asistencia para el uruguayo. Y también, por si no quedaba claro, el conjunto, ¿no? El combo Israel, el otro arquero uruguayo que está actualmente militando en Portugal. Muy bien, en este caso, para salvarlo. Lo poco que se acercaba a Nicaragua al arco uruguayo, más allá de lo que podía llegar a incomodar. Y el segundo tiempo fue un poco más de lo mismo. Quizás aprovechando más las malas salidas y los errores de Nicaragua, en este caso, Uruguay, que tratando la pelota desde el fondo. Y aquí lo vemos, hermoso taco. Gran asistencia y el gol. El tercero para Uruguay, ni bien arrancado el segundo tiempo. 56 minutos, iban 11 nada más de esta parte. Y Araujo, nuevamente, asistiendo. En este caso, gran jugada. Gran jugada de Uruguay. Tremendo lo que fueron haciendo. Emi Martínez, después Araujo. Y llegando por el otro lado, Brian Rodríguez, que realmente lo había hecho muy, pero muy bien. Y siguió encima a Uruguay. Podía seguir por más. Nicaragua era nada más que hacer presencia en el partido porque no lo incomodaba y hasta incluso no le ofrecía demasiada resistencia al conjunto uruguayo que atacó por todos los colores. Pelota parada, cabezazo, en formato de jugada. De todos lados, la selección del Loco Bielsa, con ganas, con actitud, corriendo, metiendo. La mayoría, todos pibes. Nuevamente, Pelistri, que definía el primer palo y no se le daba una lástima que no se le haya dado porque hizo dos asistencias y la verdad es que merecía. Merecía un golito. Merecía algo que lo pudiese ayudar en este caso para culminar con este gol, con esta frutillita del postre para el jugador del Manchester United. Y acá de vuelta, tirando el pase atrás, casi que asistiendo. No se le dio, pero Uruguay lo aprovechó mucho por derecha. Muy rápido, muy ágil, aprovechando la debilidad de Nicaragua de no poder contenerlo, de no poder detenerlo. Y ya se jugaba en terreno nicaragüense y obviamente Uruguay, que atacaba, 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 atacaba y atacaba. No había otra manera, se iba desplegando cada vez mejor. Quizás arrancó el principio del partido un poquito más nervioso, pero perdió rápidamente esos nervios y empezó a atacar y empezó a jugar, empezó a hacer circular la pelota como le gusta a Marcelo Locovielsa. Claramente va a haber muchas cosas para corregir, pero hubo situaciones por doquier ante una selección que ya se sabía que era inferior, más allá de que ambas tenían seleccionados alternativos, jugadores que se les intenta dar rodaje. Uruguay se ha impuesto como debía ser y nuevamente acá, otra vez aprovechando los errores de Nicaragua, en este caso, más allá de que no podía aprovechar la situación, en este caso lo hacía Thiago Borbas, uno de los suplentes que también es raro a tener en cuenta, pero bueno, Locovielsa tenía cinco suplentes nada más. Algo raro iba a tener en cuenta, pero bueno, datos de color en el partido que no influían demasiado porque lleva 3 a 0, Pellistri nuevamente aprovechando los errores del fondo, acá otra vez y otra vez el manotazo al primer paro que le sacaba el arquero Rodríguez, que ya lo tenía de hijo, pero a Salazar no, a Salazar no, Salazar la agarró de afuera, le dio con una bomba, doblete en el partido para el pibe, para el gurí, en este caso de Uruguay, linda bomba, hermoso remate para ya poner las cosas 4 a 0 para Uruguay, liquidar el partido si ya no lo estaba, bueno, a los 82 ponía el 4 a 0 y Uruguay claramente demostrándose superior, pero ya les digo, no solo a nivel juego, a nivel tratar la pilota, a nivel exponer lo que Locovielsa quería, una buena salida, pero elija más allá del descuento que vemos ahora al final del partido en una desconcentración, en la pelota parada de Luis Coronel, que aprovecha muy bien para Nicaragua, no solo por el tratamiento de la pelota, por una buena salida, por una buena llegada en el ataque para Uruguay, sino que también las ganas, la actitud de esta gente que claramente puede entrar a una nómina de Uruguay en las eliminatorias, o mismo en una Copa América, porque Uruguay va a ir renovando, necesita ir cambiando, y obviamente que van a tener toda su oportunidad, y claramente que el Locovielsa los está pensando y los está analizando, sobre todo en estos amistosos, para saber si puede o no contar con ellos en el proceso. Triunfazo de Uruguay, jugó, ganó, gustó, goleó, hizo todo el equipo de Marcelovielsa, se empieza a ver la manito de a poquito, como él va trabajando, ya les dije, con esto de Matías Viña quizá de central, pensado de central y no de lateral, esta buena, esta salida prolija y buena hacia arriba, más allá del rival, sea quien sea, claramente que Nicaragua era inferior, y claramente que se esperaba que Uruguay gane, pero lo hizo bien, lo hizo con creces, demostró buen juego, demostró que estos pibes, que estos buris están para poder jugar en cualquier situación, que están para hacerlo, y bueno, realmente que es el primer paso, es el debut, pero bueno, vamos a ir viendo con el correr de los partidos, todavía queda mucho, pero hoy lo ha hecho muy bien, y ha cumplido con creces en su debut, Marcelo el Locovielsa, así que bueno gente, sí, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, si es así, y si quieren más sobre Uruguay, sobre Marcelo el Locovielsa, todo aquí abajo, se tienen que suscribir, activan también la campanita, para no perderse ninguno de los videos, importante, que acá abajo, sí, nos dejen en sus comentarios, qué les pareció a ustedes, el debut de Marcelo el Locovielsa, si vieron algo diferente, a lo que venía siendo Uruguay, qué les parecen estos nombres, de esta plantilla, de esta nómina, que ha llevado Uruguay, a estos amistosos, con Marcelo el Locovielsa, también lo pueden dejar acá abajo, cuáles son los jugadores, que realmente les interesaron, de estos nuevos nombres, todo acá abajo, en los comentarios, no se olviden de compartirlo, y nos vemos, en el próximo video, chau, chau, chau. Chau.